Música Hola, soy Sergio Gómez de Ruchi Comida Sana y hoy vamos a preparar una vinagreta de lulo para esta receta necesitamos un lulo mediano, aceite de oliva, zumo de limón y panela pulverizada bueno, para esta preparación vamos entonces a mezclar todos los ingredientes en la licuadora una parte de limón tres partes de aceite de oliva igual como en las vinagresas que hemos hecho anteriormente, siempre esa es la proporción en este caso como es de lulo, vamos a agregar entonces la pulpa de un lulo vamos a agregar panela pulverizada y sal sal marina preferible nunca y todos los ingredientes los llevamos a la licuadora entonces una vez que la mezcla esté hecha entonces ya probamos que esté bien de equilibrada de azúcar y de sal y listo chau 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 Gracias por ver el video.